Hoy te quiero contar de uno de mis lugares favoritos, la Reserva de la Biósfera Tehuacán, Cuicatlán. La Reserva de Tehuacán, Cuicatlán es un área natural protegida y en 2018 fue reconocida como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Este espacio enigmático cuenta con una superficie de más de 490 mil hectáreas y se localiza entre los estados de Puebla y Oaxaca, donde además podrás encontrar muchas opciones para realizar actividades ecoturísticas, como la visita al Cañón del Sabino, un proyecto de la Comunidad de Santa María Tecomabaca. En este lugar podrás disfrutar del contacto con la naturaleza y observar una de las aves más bellas de México, la guacamaya verde. Es importante saber que para acceder a este maravilloso lugar deberás contar con un guía local, quien te explicará detalladamente los cuidados que debemos tener al visitar esta zona protegida. Además de la guacamaya verde, el cañón cuenta con extraordinarios paisajes naturales donde se avistan otras especies como águilas, zorros y un sinfín de flora nativa. El recorrido consiste en una caminata guiada para grupos pequeños, ya sea al amanecer o antes de que se oculte el sol. Las guacamayas verdes se distinguen de otras aves por su gran tamaño, ya que llegan a medir hasta 90 centímetros de longitud y en este refugio, además de ser un área de anidación, las guacamayas encuentran su alimento, el cual se basa en diferentes especies de vegetación como el copal y el cardón. ¿Sabías que en algunas comunidades prehispánicas las guacamayas se consideraban aves mensajeras entre los hombres y los dioses? Esto se debe a que las guacamayas tienen la capacidad de emitir diferentes sonidos. El cañón del Sabino cuenta con una altura inicial de 600 metros sobre el nivel del mar, donde podrás visitar tres miradores y ser parte de este inolvidable espectáculo. La población de Santa María Tecomabaca es quien se ha preocupado por la conservación de esta especie y la riqueza del cañón del Sabino. Así que para seguir preservando este gran tesoro, ofrecen servicios ecoturísticos mediante su organización Cañón Alas Verdes. Así que no te preocupes por tu estancia, ya que podrás encontrar al pie del cañón dos cabañas ecoturísticas. Y por si te gusta acampar, también puedes encontrar el Cacalote, una zona de acampado a tan solo unos cuantos kilómetros de la comunidad. Atrévete a vivir una aventura diferente y juntos preservemos uno de los patrimonios más bonitos de México. La Reserva Tehuacán Cuicatlán La Reserva Tehuacán Cuicatlán La Reserva Tehuacán Cuicatlán La Reserva Tehuacán Cuicatlán